Hacemos grafiti de escritura rapera más que todo y pues lo hacemos para compartir entre nosotros eso mismo, las letras, las formas, la pintura, la comida, todos los momentos y al mismo tiempo que vamos descubriendo todo eso, el mundo de las letras, vamos también apropiándonos de muchas cosas, como el espacio público, eso es el trabajo de nosotros, apropiarnos de las cosas y pintar, estar felices pintando. Lo que distingue el grafiti a mi manera de ver es que es una escritura de lo prohibido, el grafiti por tanto no pide permiso, el grafiti incluso puede dañar las fachadas de una casa, de un lugar, en su manera de actuar desde lo prohibido, por eso yo he definido el grafiti como una escritura de lo prohibido y en una ocasión hice una serie de requisitos que llamé valencias, como sería la marginalidad, el anonimato, la espontaneidad. Yo pienso que las personas, cada una lleva su modo de protesta, hay gente que no lo lleva, ni siquiera, y pues nosotros vivimos en Bogotá, Colombia, hay muchas cosas que hay por las que protestar y nosotros a nuestra manera lo hacemos con grafiti tal vez, pintando. En una época el grafiti era político, hasta los años 70, en realidad empieza a darse ya el grafiti, cuando empieza a aparecer la figura de eso que hubiese en Nueva York en los años 80, ya el grafiti no solamente es una respuesta a una proclama política, pero hoy se hace política de otra manera, digamos en los años 70, 80, 90, era el grafiti que hacían en Colombia los movimientos políticos como decir las FARC, como decir el M-19 en su momento, como decir el EPL, los movimientos políticos eran prácticamente los dueños de esos escenarios. Yo no sé cómo lo podríamos poner, si 50% irrumpir en un espacio y 50% protesta o no sé cuántas maneras podríamos dividirlo, sí, pero seguro que al final es una protesta y es una imagen que hace pensar muchas cosas y a mucha gente, sobre todo, ¿no? Porque pues es un espacio público que compartimos todos, ¿no? El Transmilenio. Entonces puede ser que el Transmilenio sea un sistema que esté generando una retención de plusvalía a favor de los propietarios o que no se están haciendo las rutas que es o que son muy demorados. Entonces la manera de hacer conciencia de eso, de que no se está prestando un servicio público, sino más bien es una empresa privada, pues puede ser esa una de las maneras en las cuales se expresa esa persona que hace arte o que hace grafiti. O sea, tiene una política, pero no una política de un partido, es una política sobre lo público. Porque a mí ya acá hoy en día lo más importante desde el punto de vista democrático es lo público. Lo que hay que preservar es lo público. Eso yo sacaba en una ocasión o en otra lo público contra lo corporativo. Lo corporativo es aquello que adorna la ciudad para sacar dinero y lo público es lo que es beneficio para todos. El espacio es necesario para conocerse, para conocer la misma línea que tiene cada persona como escritor. Es necesario el espacio, ya sea en una hoja, en un muro, en muchas formas. Nosotros llamamos un grafiti vandálico por competencias, por gusto, por pasión. El grafitero busca hacerlo en un escenario prohibido. El grafitero quiere ponerse del lado de lo prohibido, de lo beligerante. Tiene sentido, pues no respeta, porque precisamente parte del irrespeto. Eso es parte, digamos, del espíritu del grafitero. Porque podría decir, yo les doy permiso. Pero al darle permiso ya no sería grafitero, ya sería mucho más sorte urbano. Entonces esa es una dinámica en la cual se juegan las tensiones políticas actuales. ¡Gracias!